Estábamos hablando de los temas inicio de clases, los aumentos que se están dando en los útiles escolares y estábamos en línea con Alejandro Bae, referente librero de Casa Bae, que es una casa, a Casa Ave, perdón, una casa muy importante de útiles escolares que están en Villa del Parque y en Once. Y Alejandro, ustedes lo habrán visto esta semana porque se refrende con los que han hablado todos los medios para hablar del aumento de útiles y nosotros no podíamos estar exentos. Alejandro, buen día, Marcos Zapata, te saluda, ¿cómo te va? Hola, Marcos, buen día. Te agradezco mucho que nos has atendido, sabemos que los sábados son los días de mayor venta porque los padres, como están libres, van a comprar los útiles. Sí, sí, está lleno, lleno local en este momento. Contanos cómo han sido los aumentos en estos últimos meses y si tenés una idea de aquel que compró los útiles en diciembre, ¿cuánto se ahorró comprando los ahora en febrero? Mirá, los útiles escolares aumentan, vamos a dividir en dos partes, la parte del papel que tiene aumentos, todos los años aumenta en noviembre y en febrero. Sí. Y el resto, lo que es escritura y las otras cositas, los aumentos van de esa mes acompañando la inflación. Entonces, los que compraban en diciembre se salvaron del aumento de febrero de papel que fue muy grande, casi el 35%. El aumento interanual, para tener una idea, más o menos, está entre un 250 y un 300 en lo que es la canasta escolar. Todo es un promedio, digamos, porque no es solo papel ni solo escritura, es un poco de cada cosa. Tenemos también la parte de las cartucheras y las mochilas que también subió, eso también subió acompañando la inflación. Sí. Y los padres cuando llegan, y yo imagino que todos van a la primera marca, a la marca conocida. Ahora, hay algunos que dicen, mira, no puedo pagar esta que sale muchísimo. ¿Qué otras opciones tenés más baratas y que sean de calidad? ¿Te preguntan eso? Mirá, nosotros somos mayoristas. Normalmente, la gente acá, los padres vienen a hacer, o los que tienen familia numerosa, o se juntan con los primos, o hacen un pool de compras en los grupos de WhatsApp de las mamis y de los papis, y vienen y compran todos juntos para hacer más diferencia, digamos, con el precio. Entonces, históricamente, esa diferencia la llevaban a aprovechar y llevaban las primeras marcas. Este año están aprovechando y llevando a la segunda, o sea, el tema es el precio y la plata, sí o sí. Claro. Digamos que no hay plata, lo que dijo el presidente. Sí, 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 se ve, lo hablábamos antes a comienzos del programa con Mariana Escayor, la secretaria general de ADEMI, que nos decía, por el tema de inicio de clases y los docentes, que ellos también van a ver que muchas familias se van a encontrar con un tema de recursos para la compra de materiales, entre otras cosas que tienen para los chicos, y que ellos saben que eso va a pasar, que tal vez no puedan pedir muchos útiles que compren. A lo que se suma el aumento de uniforme, aumento de cuotas de los colegios, todo, ¿no? Pasajes, porque también los chicos muchas veces van en colectivo y todo suma. ¿Y tienen promociones ustedes con tarjetas de banco, con billeteras virtuales para que venga y comprar? ¿Tenés un 10% de descuento? Y si tienen promociones, ¿cuánto les sirve a ustedes económicamente? No, nosotros no tenemos promociones porque tenemos márgenes muy chicos, al ser mayoristas nosotros no tenemos espacio para hacer un 10% de descuento. Si tenemos un 10% de descuento estamos viendo por abajo el costo, por lo que nosotros es en un pago de tarjetas, tarjeta de crédito, transferencia, efectivo, pero todo es en un solo pago. No tenemos eso, pero igual con el 10% que se pueden hacer en supermercados o en un minorista, nosotros tenemos siempre el precio mejor. Pero hasta los minoristas, el precio minorista nuestro, porque también vendemos por menor, es mejor que cualquier minorista que está en la calle, o cualquier supermercado con el descuento en la segunda, en la tercera, es lo mismo. Nosotros le ganamos a todos. O sea que el que tiene que ir a comprar hoy que no vaya al supermercado, que vaya a casa AVE, ustedes están hasta las 13 hoy. Eso depende del bolsillo de cada uno, porque el supermercado lo que te otorga es la financiación, vos por ahí no tenés la plata y tenés que hacer esa cuota, y bueno, andás al supermercado y que te ayude, qué sé yo. Nosotros estamos hasta las 13 hoy, mañana estamos de 8 a 12, y todos los días de 8 a 17. ¿Mañana, domingo, también atienden? Domingo, sí, todos los febreros, no, no, los febreros de todos los años, por la temporada, antes del comienzo de clases, damos ese servicio extra, digamos, para que la gente tenga más tiempo y esté más tranquila. Ah, bueno saberlo eso, porque no son muchas las librerías que hacen eso. Y ustedes solamente, libros, manuales, libros de historia, ¿ustedes esos venden o eso no? No, no, texto no vendemos. No, todo lo que es escolar, tenemos el surtido, somos la librería con mayor surtido de Argentina, tenemos todo lo que es librería, no es que vas, porque hay librerías así que son como de estación, que venden cuadernos y repuestos nada más. Nosotros tenemos todo, todas las marcas. Entonces, acá lo que tiene la gente es que viene y consigue todo, hasta lo raro, la flauta dulce, la consigue también. ¿Vos prevés que, más allá de que el movimiento grande es, obviamente, en febrero, que en marzo, abril, aquel que no pudo comprar va a esperar a marzo, abril, para comprar, a ver cómo viene su economía? Y yo diría que no, que no esperen. Con la inflación que tenemos, si vas a esperar, vas a pagar más caro, seguro. En este momento no hay que esperar, hay que adelantarse. Hay que adelantarse y hay que ir a Casa Ave, ahí en Loyola 339 o en Escuénaga 351 o en Gnonce. Exactamente. Las dos están abiertas mañana domingo, las dos sedes. Mañana a las 2 de 8 a 12, sí. Perfecto. Alejandro, no te molestamos más. Sabemos que estás a full laburando. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Y le decimos a la gente, es el referente librero que vieron en todos los canales. Como nosotros salimos por radio, usted no lo puede ver. Pero vaya que es la persona indicada para venderle los útiles escolares y uno de los que más sabe. Alejandro, te agradezco mucho estos minutos y te deseo un muy buen fin de semana. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Alejandro Baec de Casa Ave. Como dijimos, usted puede ir ahí a Loyola 339 en Villa Crespo o en la sucursal de 11. Acuénaga 351 que mañana y obviamente el próximo domingo, porque como dijo él, todos los domingos de febrero están abiertos de 8 a 12, no todas las librerías lo hacen. Así que si hoy no pudo ir, vaya mañana, tiene el próximo fin de semana para ir para ganarle a la inflación porque tienen un precio, pero en marzo no sabemos. Entonces, salvo que no pueda, pero tenga en cuenta lo que dijo Alejandro para poder ir a comprar los útiles y, bueno, ganarle a la inflación del próximo mes, porque el presidente fue claro, marzo y abril van a ser meses complicados. Gracias.